¿Qué es un desgarramiento de retina? Su oftalmólogo le ha diagnosticado un desgarramiento de retina, que ocurre cuando el tejido que cubre la parte posterior del ojo tiene una ruptura o un hueco, similar a una prenda de ropa rasgada. Un desgarramiento puede afectar la visión y causar algo delicado como un desprendimiento de retina, cuando ésta se separa de la parte posterior del ojo. Su oftalmólogo puede recomendar una cirugía llamada criopexia para reparar el desgarramiento. Este es un tratamiento por congelamiento que puede prevenir daños adicionales en la retina y salvar la visión. Para entender el impacto de un desgarramiento, veamos cómo funciona el ojo. La luz entra al ojo a través de la córnea, la pupila y el cristalino. Los rayos de luz son enfocados en la retina, el tejido sensible a la luz que cubre la parte posterior del ojo. La retina tiene dos áreas, la retina periférica, la cual provee la visión lateral o panorámica, y la mácula, el área pequeña en el centro de la retina, que provee la visión milimétrica, permitiendo ver detalles con claridad. La parte interna del ojo está llena de una sustancia clara y gelatinosa llamada humor vitrio. Cuando envejecemos, el vitrio se va haciendo más líquido y menos gelatinoso. Normalmente, el vitrio está unido levemente a la retina, pero a veces, cuando el ojo se mueve, el vitrio se aleja de la retina y ocasionalmente tira muy fuertemente y la rasga. Brillos de luz o manchas flotantes pueden aparecer en el campo visual. Si la ruptura sucede en los vasos sanguíneos de la retina, puede provocarse una hemorragia en el vitrio. Esto se llama hemorragia vítrea y puede causar un gran número de manchas flotantes en la visión. Un desgarramiento de retina es problemático porque permite el paso de fluidos, levantando la retina de la parte posterior del ojo. Esto se conoce como desprendimiento de retina. La retina deja de funcionar y la visión se hace borrosa. Un desprendimiento es muy delicado y casi siempre causa ceguera cuando no es tratado. Su oftalmólogo repara el desgarramiento de retina mediante una cirugía llamada criopexia. La retina es sometida a un frío extremo para sellarla a la pared del ojo. El objetivo es prevenir que fluido se filtre a través del desgarro y por debajo de la retina, causando el desprendimiento de retina. Este tratamiento se puede realizar en el consultorio de su oftalmólogo. Se aplican gotas para dilatar y adormecer las pupilas. También puede ser aplicada una pequeña dosis de anestesia en la parte exterior del ojo. El tratamiento usualmente dura menos de 30 minutos. Para reparar un desgarramiento de retina durante una criopexia, el cirujano utiliza una sonda especial que aplica un frío intenso, congelando la retina alrededor del desgarramiento. Esto crea inflamación que luego se convierte en tejido cicatrizado. Esta cicatriz sella la retina a la pared del ojo, previniendo un desprendimiento. Usted puede sentirse un poco incómodo a medida que la criosonda se enfría y aplica presión en la pared del ojo. Infórmelo al cirujano para que pueda hacerlo sentir más cómodo. Es normal que el ojo se enrojezca y se inflame después de una criopexia. También puede haber presencia de manchas flotantes, las cuales se notan menos después de unos meses. Después de la criopexia, no haga ejercicio o actividades fuertes para que la retina pueda sanar debidamente. Su doctor le indicará cuándo volver a sus actividades normales. Como en cualquier otra cirugía, la criopexia para tratar un desgarramiento de retina puede tener efectos secundarios y complicaciones. Estos incluyen ojo rojo, infección, visión doble, aumento en la presión ocular o glaucoma, cicatrización en la mácula, imposibilidad de prevenir un desprendimiento de retina en el futuro y cirugías adicionales. Otros tratamientos para el desgarramiento de retina pueden estar disponibles. Dependiendo de su condición, otras opciones incluyen cirugía láser o una combinación de cirugía láser y criopexia. El oftalmólogo puede explicarle la razón de optar por una criopexia en su caso específico. Un desgarramiento de retina no tiene que ser tratado, pero una falta de tratamiento puede causar un desprendimiento de la retina y pérdida de visión en ese ojo. El objetivo del tratamiento es prevenir una mayor pérdida severa de la visión. Asegúrese de cumplir todas las citas con el oftalmólogo después del tratamiento. También debe llamarlo inmediatamente si experimenta cambios en la visión. El monitoreo de la visión es vital para cumplir el objetivo de preservar su vista.